El día de hoy en el amor no tiene receta. Preparen el oído que ahí viene el chisme. Bonito se da cuenta que él no es el único burro en la mansión. Lady Taco también se quedó con primaria trunca. El abuelo le regala una florecita a Doña Lupita para pedirle que le barnice el bastón. Mi prima Ginebra está preparando su pistolucha para darle un estrenón. En eso llega el chico Gamo. Le jura que él no le aplicara la de Judas. Las abuelitas con mucha penita anuncian que se darán la oportunidad de disfrutar todos los salchichones del mundo. La chacalosa de Mireya se lanza a Ecatepec para verse con el tóxico. Ella le pide que la lleve a un buen hotelucho. En eso llega Don Músculo con su pistolucha. Se agarraron media hora los compadres peleando por una doña que ni sabe lo que quiere en la vida. Hasta que mi prima Ginebra llegó a darle unos tiros a los dos directo en el cora. Lady Taco andaba tomando vino como toda una rica chona, hasta que le avisaron que su hermanucha con su galán acabaron en modo offline. Al abuelo hasta se le bajó la presión bien feo. Mi prima Ginebra le pide a Maurice que no deje que el amor lo vuelva a tontear. El chico Gamo trata de chamaquear a la chica laxante con sus disculpas. Llevan a Don Músculo y la chacalosa de Mireya de urgencia. Ella recuerda cuando él le pidió que fuera su novia. La enfermera Chona les explica a los Robles que los dos pacientes están a dos pasos de irse con el Juan Gabriel ya que perdieron harta sangrucha. Maurice sigue fumando de la buena. Sueña con que se casa con la chacalosa de Mireya. El doctor inocente les explica a todos los chismosos que la bala les penetró bien adentro a los novios, pero solo Don Músculo tiene los segundos contados. El chico Gamo se pone contentucho al recibir el aviso que ya cayó su quincena. Las Robles casi se desmayan al ver a la chacalosa de Mireya. Para el próximo capítulo. Mi prima Ginebra juega con Kenzo. Maurice a fuerza quiere ver a su chacalita. Don Músculo se nos adelantó antes de tiempo.